¿Qué tal amigos? Todos los dominicanos lloramos hoy la tragedia de San Cristóbal por la pérdida irreparable de las víctimas mortales, por el sufrimiento de los quemados y los heridos, por las pérdidas materiales que dejan a muchos sin sustento y por lo más desesperanzador, la convicción de que volverá a suceder. De hecho, las explosiones letales vienen sucediendo a un ritmo de más o menos cada dos años, según observa el arquitecto urbanista Marcos Barinas. Veamos los más recientes. En el 2022, Copegas en Licea al Medio. En el 2018, Poliplas en Villas Agrícolas del Distrito Nacional. En el 2016, Solgas en los Ríos del Distrito Nacional. Y en el 16 también, Gas Mariot en Almas Rosas, Santo Domingo Este. Todo esto por instalaciones de gas y depósitos de otros combustibles en áreas densamente pobladas, cuando la ley lo prohíbe de manera muy clara. El mercado donde ocurrió esta catástrofe, la de ahora, data del gobierno de Lilis en el siglo XIX. Cuando se hizo el nuevo mercado y se trasladaron los establecimientos hacia el nuevo, el viejo se convirtió entonces en un desorden y todo el que quiso se metió allí, prácticamente. Y ahí hay muchísimos comercios sin regulaciones, ni reglas, ni nada. Entre otras cosas, se hizo un depósito de combustible y se ha dicho que ahí hay más de un depósito de combustible. lo que lloramos hoy es una tragedia permanente. En realidad, la falta de organización y, por tanto, de previsión. Cualquiera pone cualquier cosa en cualquier lugar de este país. La ley no lo permite, pero la autoridad sí. Y no es falta de leyes, sino de cumplimiento. Y no hay cumplimiento porque no hay supervisión. Aquí los bomberos están exclusivamente para apagar los fuegos. Tarea que cumplen heroicamente, hay que decirlo. A manopelar, como dice la gente. Pero en las sociedades organizadas, los bomberos están primero para supervisar y evitar. Y, por supuesto, acuden a sofocar cuando la catástrofe ocurre de manera excepcional. Y cuando una edificación no cumple con las normas de seguridad, la clausuran. Los bomberos supervisan periódicamente, en prácticamente todos los países, supervisan todos los edificios y colocan en un lugar visible de la entrada un certificado de inspección con su fecha. Eso, aquí está en la ley, pero no en el cumplimiento. Lo primero es que los bomberos son municipales. Y como la mayoría de los ayuntamientos reciben pocos recursos, nunca alcanzan para equipos personales, entrenamiento, ni inspección rutinaria, ni nada. Entonces, los bomberos son pobres. Y como decía Lilín Díaz, la gente se equivoca cuando dice pobre bombero. No, pobre todos. Si los bomberos no tienen la capacidad para prever y combatir los incendios. Aquí ya se hace imprescindible un ente nacional con presupuesto propio para llenar todas esas necesidades. Abandonar los bomberos es abandonar a la población. Y la necesidad de este momento, ahora que estamos acudidos por esta tragedia y para el porvenir, por supuesto, es que el Poder Ejecutivo dedique presupuesto para un cuerpo nacional de bomberos, bien entrenados, bien equipados, bien pagados, sobre todo. Y volvamos a recordar la frase de Lilín Díaz, no es pobre bombero, es pobre sociedad.